Y nos acompaña Germán Yanque, muy buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también esta noche, Gonzalo Oye, ¿qué tal? Buenas noches. Decía que vamos a hablar del caso Bárcenas, que vamos a cambiar de tercio, porque ha llegado el turno de las comparecencias ante el juez de los pesos pesados, de varios pesos pesados del Partido Popular. Esta semana han declarado como testigos María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. Tanto ellos como Álvarez Cascos se han desvinculado por completo de la tesorería del PP, aunque la declaración de Cospedal ha dejado alguna que otra sorpresa. Martes 13 de agosto. Audiencia Nacional. 10 de la mañana. Decenas de periodistas se agolpan en la entrada. Comienza la jornada de comparecencias de los testigos. El empleado de caja del Partido Popular, Antonio Ortiz, es el encargado de romper el hielo. Apenas una hora de declaración sirve para negar por parte del empleado el conocimiento de sobresueldos con dinero procedente de una contabilidad B. 11 y cuarto de la mañana. Llega el turno del segundo testigo, Cristóbal Páez. Quien fuera sucesor de Bárcenas en la gerencia, se convierte en la sorpresa de la jornada. El exgerente Cristóbal Páez ha reconocido en su declaración ante Ruth que él sí cobró en negro y que lo hizo en dos ocasiones, por un total de 12.000 euros en sobres y con billetes de 500 euros. Así lo reflejaban las cuentas del excesorero. A medida que se vayan confirmando los datos de la contabilidad de Bárcenas con la realidad, yo creo que se va consiguiendo cercar a los que niegan la realidad de los sobresueldos. Más de dos horas de declaración ante el juez Ruth, en las que Páez se sumaría a otros nombres como Pío García, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa o Jaume Matas, que dan por válidas las supuestas cuentas en B del partido. 11 de la mañana. El que fuera secretario general del partido hace su entrada en la audiencia pasadas las 11 de la mañana, solo y caminando sin contestar a las preguntas de los periodistas. Comienza su declaración pasada la 1 y 25 de la tarde. Según la contabilidad de Bárcenas, publicada por El País el pasado 31 de enero, Cascos habría percibido 421.693 euros en B entre 1990 y 2004. Francisco Álvarez Cascos ha dicho que no le consta que el Partido Popular tuviese una contabilidad B. El exsecretario general del partido no ha reconocido ninguno de los apuntes que los papeles de Bárcenas le atribuyen. Algunos testigos de la comparecencia critican. Caco yo creo que fue insolente e impertinente desde memoria selectiva. Pero Cascos parecía dejarlo claro. La contestación más o menos unívoca de todo el mundo ha sido yo todo lo que cobraba lo declaraba Hacienda. Tras dos horas de declaración, abandona la audiencia, de nuevo solo, a pie y sin contestar a la prensa. Es abucheado. Arenas llega a la audiencia pasadas las 12 y 20 de la mañana, 10 minutos antes de su cita con el juez. A diferencia de Cascos, lo hace en coche y acompañado, pero también con abucheos. Tras tres horas de espera, comienza a declarar. La contabilidad de Bárcenas publicada en el país señala a Arenas por un supuesto cobro de 234.320 euros en negro entre 1990 y 2004. El juez Ruz habría preguntado al dirigente andaluz por dos reuniones concretas. La primera se hubiera llevado a cabo en marzo de 2010, en Génova. Arenas se habría reunido junto a Bárcenas, Rosalía y Rajoy para decidir las condiciones en el partido del ex tesorero. Él ha reconocido, pero no recordaba exactamente lo que se trató en la reunión. La segunda se habría llevado a cabo en un restaurante sevillano en diciembre de 2012. Bárcenas habría hablado con Arenas sobre las cuentas en Suiza. Arenas ha titubeado un poco, dice, bueno, ese restaurante está al lado de la sede nuestra de Sevilla. Yo no recuerdo si comimos, pero también es cierto que efectivamente tuvimos una charla por aquella época. Coincide con Cascos en la falta de control. Arenas y Cascos admiten ante el juez su falta de control de las cuentas del PP. Y en la negación de los pagos en B. Cascos y Arenas declaran no tener constancia de pagos en B en el Partido Popular. Tras dos horas de declaración, termina la jornada. Miércoles 14 de agosto. Audiencia nacional. Nueve y media de la mañana. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, acude a su cita con el juez. A las puertas, los gritos de apoyo entre jóvenes simpatizantes... ...se mezclan con los abucheos de sus detractores. A las 11 menos cuarto de la mañana y con retraso de 45 minutos, comenzaba su declaración como testigo. Desconocimiento absoluto sobre la existencia de esa contabilidad B. Y evidentemente negativa haber percibido ninguno de los pagos que aparecen en la misma. Sobre la indemnización en diferido... Lo ha explicado como parte de un acuerdo que habría alcanzado el presidente del gobierno y el señor Arenas con el señor Bárcenas. De puras responsabilidades. Cospedal responsabiliza a Bárcenas y Lapuerta del control de las donaciones. El juez Ruth no ha permitido preguntas sobre el supuesto cobro de 200.000 euros relacionados con el ayuntamiento de Toledo. He protestado y he dicho que había su señoría bajado mucho el umbral de las impertenencias de las preguntas. Fin de la jornada. Un capítulo menos que suma personajes y con un desenlace todavía por dilucidar en el que... ¿Veremos nuevos protagonistas? Bueno, vamos a comenzar por esa declaración de María Dolores de Cospedal. Francisco, ¿sorprendió o no sorprendió la secretaria general del partido? No, yo lo que me sorprende es la acusación popular. Es decir, que son los portavoces de izquierdas que salen allí contando lo que les da la gana, lo que ellos han oído, creen que han oído o lo que les interesa explicar. Es decir, eso es la realidad. Yo lo con Cospedal, que dice que ya no dijo lo que dicen que dijo. Pero en todo caso, lo que sí que cuando acabe todo este proceso... Ella no dijo lo que dijo, entonces ¿qué dijo? No, ella dijo que no dijo eso, que simplemente habló de que ella no negoció el finiquito. Pero en todo caso, eso es irrelevante. Es decir, está claro que el presidente del gobierno, como es lógico, sabía el finiquito que se acordó, lo negociara quien fuera. Eso es irrelevante. Lo importante de esto es que esto ya está llegando al final. Es decir, por más que se empeñe la izquierda y algún medio de comunicación, esto se está acabando. Es decir, porque no hay ninguna prueba. Es decir, hay las cosas de Izquierda Unida, la acusación popular, etcétera, que dicen lo que les da la gana y cuya legitimidad es más bien dudosa. Es decir, ¿qué pintan ahí esas acusaciones populares? Gonzalo, oye, es abogado de la acusación particular y estuvo allí escuchando a la secretaria general. Yo soy abogado de la acusación popular y ahí pintamos algo que estableció la Constitución. Es decir, que los ciudadanos puedan participar en la administración de justicia. Y una de las cosas que hacemos nosotros, este caso Barcelona no existiría si no es por las acusaciones populares. Ahora, la señora Cospedal puede decir lo que quiera, está grabado, se está transcribiendo y se va a saber lo que se ha dicho. Ahora, que haya personas y medios de derecha que se empeñen en decir que no se dijo lo que se dijo, eso es otra cosa. No, y medios de derecha es que lo que decimos es decir, ¿a quiénes representan ustedes? Gente que viene de ETA, gente que viene de Izquierda Unida, gente que viene... es decir, ¿a quién representan? Es decir, cuando hablan del pueblo, ¿de qué pueblo habla usted? Es decir, explíquemelo usted. ¿Qué? Hay acusaciones que van desde la derecha hasta la izquierda. Pero, ¿qué representan ustedes? Yo represento al Observatorio IDESC, que es un... Perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, hombre. No digo, porque parece que le molesta. No, no sé quién es usted muy bien. Sí, sí, yo también. Pues explíquelo para quien no lo sepa. A ver, nosotros estamos en un procedimiento, representamos al Observatorio IDESC, un observatorio de Barcelona, que se dedica a temas de derechos económicos, sociales y culturales. Y hemos decidido ejercitar esta acusación popular, también lo ha hecho Izquierda Unida, también lo ha hecho Manos Limpias, aquí la fiscalía no había presentado acusación, no la había presentado, este caso no estaba judicializado, se ha judicializado y discrepo mucho de que esto vaya a terminar pronto. Es más, el señor Bárcenas ha dado, en algún momento, explicaciones tan peregrinas de su patrimonio como que correspondía, por ejemplo, a comisiones por la venta del 15% de Eurobank, que es una causa que está judicializada en el juzgado central 5, también. Es decir, son explicaciones peregrinas. Antonio Martín Momón. Bueno, hombre, yo lo que creo es que, evidentemente, ya se ha hecho el paseillo judicial 30 años de historia del Partido Popular, y ahora yo espero que el juez empiece verdaderamente a apuntar a lo que más interesa, que es de dónde ha podido sacar Bárcenas esos 50 millones de euros, o los millones que sean, porque vamos viendo que cada vez van saliendo cuentas en unos sitios o en otros. Ojo, que de ahí después se deberán dirimir las responsabilidades judiciales que haya de Bárcenas o de otras personas, si le han acompañado en ese enriquecimiento ilícito, y después las repercusiones políticas que pueda tener el que un tesorero, que no fue tesorero nada más que un año, sino que fue gerente otros 20 años, se ha podido obtener 50 millones de euros mientras trabajaba en el Partido Popular. Antonio, vamos a lo de esta semana, si te parece. Sí, si se demuestra, evidentemente, que ese dinero ha salido del Partido Popular, habrá una serie de repercusiones políticas. En cuanto a lo de esta semana, pues hombre, a mí, qué duda cabe. A mí me ha dado pena ver 30 años de historia silbados en la puerta de un juzgado. Porque creo que el Partido Popular, la gente que son sus secretarios generales y representan a ese Partido Popular, son 800.000 militantes, son un partido que gobierna en muchos ayuntamientos, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, el gobierno central y, sobre todo, que representan a 11 millones de españoles. Pero vamos a concretar. Elisa, el cospedado se lava las manos, no se lava las manos, de echar la culpa a otros, sorprendido, no sorprendido, ese es el tema para ir centrando. Sí, y para ir centrando nada más lo que ha pasado esta semana. Yo estoy bastante sorprendida del sentido de la instrucción, o cómo avanza la instrucción, y por eso me sorprende aún más este raca-raca por parte de los medios de derechas y del entorno del Partido Popular, que da el tema por archivado para diciembre. Y esto me preocupa mucho. Luego, si queréis, hablamos de esto. Y digo que me preocupa porque esta semana hemos visto unas diligencias, que además yo creo que se han practicado en un orden muy favorable para el Partido Popular, pero en un orden un poco anómalo, porque la única diligencia que afectaba a hechos no prescritos es la de Cospedal, pero no se llama Cospedal la primera, sino que se llama primero a los secretarios generales, que estaban en épocas en las que todo estaría prescrito, de manera que cuando llega Cospedal ya sabe cuáles son las preguntas, las preguntas de las acusaciones populares, por dónde van a ir los interrogatorios. Es decir, esto normalmente se hubiera hecho siempre a la inversa, pero esta vez se hace en ese orden. Entonces, ahora no lo sé, yo digo que me sorprende el orden de la instrucción. Con respecto a lo que dices de que se acabará pronto, me parece también muy curioso que digáis, o que estéis convencidos de que se va a acabar pronto, porque yo no veo que ninguna de las diligencias que se esté practicando ahora, y esto, Boye, que está personado en el procedimiento, si no nos lo puedo decir, vaya de momento dirigida claramente a lo que es el objeto del procedimiento, que es saber si hubo cohechos por parte de empresarios a cambio de obra pública en el Partido Popular. Y a estas alturas, los empresarios pasaron a declarar, porque ya habían sido citados por el juzgado 3, pero no sabemos ni que se hayan registrado las sedes de las empresas por si van a destruir alguna documentación, ni que se hayan recabado ese tipo de información, etcétera, etcétera. Esto es un estado de derecho, que hay que asaltar las empresas con la policía judicial patada en la puerta. Mira, Marino Borrero entró en la sede del PSOE y entró en el Banco de España. Quiero decir, la forma de instrucción esta no es la normal de la Audiencia Nacional. ¿Cómo vas a entrar con una cosa del año 90? Es que el juez estaría loco si lo hiciera. Lo que no se puede hacer es pedir que te entreguen en cinco días, me parece a mí, unos ordenadores, cuando no se ha registrado esa sede, ni se han llevado los ordenadores, ni la casa de Bártenas, durante todo el procedimiento. ¿Cómo van a registrar la sede de un partido democrático cuando no hay elementos constitucionales? Porque un juez de instrucción puede ir y requisar la información que quiera de donde precise para el procedimiento. Pero lo tendría que hacer de acuerdo a derecho. Mira, es que este España... Claro que de acuerdo a derecho. Te voy a explicar una cosa. España no es un Estado ni policial, ni judicial, ni periodístico. Es el Estado de derecho. Es el Estado de derecho, claro. Y el juez Ruz, que lo está haciendo bien, lo hace ordenadamente. Y estoy ejerciendo mi derecho a la crítica de cómo se está realizando una instrucción que a mí me parece que no avanza hacia el lugar donde debiera de avanzar, que es al que al PP le preocupa que se llegue. Es ya, ya tenemos claro, Ruz no os gusta. Fernando Garea. Hasta ahora nos gusta ver a un héroe. Yo creo que es importante separar en este asunto las responsabilidades políticas de las judiciales. En las judiciales, solamente un apunte, y es que la figura de la acción popular, independientemente de que guste o no, en España ha servido, por ejemplo, para condenar a los de los fondos reservados, a condenar a los de los GAL, a condenar a Baltasar Garzón, y todos estos que... Respecto a la responsabilidad política, yo creo que después de la comparecencia de Mariano Rajoy el 1 de agosto en el Congreso y de los secretarios generales ante el juez, desde el punto de vista político, el Partido Popular sigue teniendo un problema, y es que no tiene un relato de los hechos. El relato que ha hecho y que sigue haciendo no hace más que aguas por todas partes, y me centro en el de esta semana. Esta semana ha hecho de portavoz Vicente Martínez Pujalte, y ha hecho una comparación, es como si un empleado de un hotel se descubriera que mientras ese empleado del hotel trafica con drogas. Pues siguiendo ese ejemplo, lo que ha ocurrido es que el dueño del hotel, el presidente del gobierno, después de que se le encuentre el alijo de drogas a ese empleado, le ha mandado un SMS felicitándole y dándole ánimos para que siga adelante y fuera fuerte. Y además a ese empleado, cuando había ya sospechas sobre él, se le ha hecho un finiquito que desde luego no tiene nada que ver con el finiquito que corresponde a cualquiera de las personas que nos está viendo, si mañana es despedida de su empresa. Depende de su sueldo. ¿Por qué lo ha hecho? No señor, es mucho más elevado. Y además hay una secretaria general que es presidenta de una comunidad autónoma que se inventó públicamente una figura que no existe en el ordenamiento jurídico que es aquello del despido, el finiquito simulado y diferido. No existe. No dijo que fuera jurídico. No, pero... Explicó a nivel periodístico lo que era, ¿no? Punto, ya está. Es decir, no hay que darle más vuelta. A nivel periodístico. Germán, que te ha sorprendido la declaración de María Dolores de Cospedal. No lo sé porque reconozco que no estoy esperando la descripción para leerla con un cierto detalle y entonces te diré si me sorprende o no. Yo lo que creo en el tema este que es interesante de las acusaciones particulares... Es que quiero centrar el debate sobre quién echa la culpa a quién más allá de la validez o no de las acusaciones particulares que es otro debate y que son perfectamente legales. A mí me parece magnífico que estén allí. Creo que tienen todo derecho y que muchas veces dan resultado a la justicia que si no, no existiría, ¿no? O sea, eso me parece muy bien. Lo que ocurre yo creo que es más desde el punto de vista... Porque aquí se dilucida una cuestión en los tribunales, más allá de que esté bien instruido o no, tiene una cuestión política, pero que no es solamente la responsabilidad política, sino es la opinión de los ciudadanos. Y entonces aquí lo que nos encontramos es que no solamente que el Pepe no tenga un relato coherente de todo, sino que da muchas la impresión de que no tiene nada que decir. Y entonces, como son otros los que tienen algo que decir, yo no entiendo esta estrategia del Partido Popular. No sabemos lo que ha dicho Cospedal. No hemos leído la transcripción. Un señor que ha estado allí... Pero hay otras con las claras. Elisa, son las 2 y 10. Tenemos que... Nos lo cuenta Boya a la vuelta que estuvo presente. Nos vamos de momento otra vez a publicidad. Enseguida volvemos. Aquí seguimos. Son las 12 y 18 minutos de la noche. Gonzalo Boye, por alusiones, te tocaba la palabra. Bueno, yo la verdad que creo que de esta semana lo más importante no fue ni siquiera lo de Cospedal ni lo de Arena, aunque eso tenga relevancia política, sino que desde el punto de vista jurídico, la declaración más importante fue la de Cristóbal Páez, el exgerente del Partido Popular, porque hizo una serie de revelaciones que ayudan a avanzar directamente hacia lo que es el objeto de este procedimiento. Es decir, muchas de estas diligencias pueden parecer periodísticamente interesantes, pero jurídicamente son irrelevantes y nos descentran de lo que es la esencia del procedimiento. Aquí hay unos señores que cobraron porque otros señores pagaron. Y lo que hay que tratar de demostrar es quién pagó, para qué y por qué otros señores cobraron. Hay una serie de apuntes contables de esos papeles, de los llamados papeles de Bárcena, que ya están acreditados. Hay otros que, por mucho que se nieguen, terminarán siendo acreditados porque lo que no es creíble es que sean 58 apuntes ciertos y dos no. Eso no va a ser así. Alfonso Rojo. Bueno, yo ahí pondría, por lo menos en interrogante. Es llamativo que durante todos estos meses el señor Bárcenas no haya citado ciertos nombres ni una sola vez y con enorme reiteración cite siempre el de María Dolores de Cospedal, lo cual alguien desde fuera, aunque no supiera nada de cómo son las cosas o lo que es el rencor o la condición humana, tendría que pensar que el que cite sistemáticamente a María Dolores de Cospedal e ignore, olvide o no sepa o no recuerde otros nombres mucho más relevantes en la historia del partido, quiere decir algo. Es decir, todos los apuntes contables son ciertos. Es evidente que en España ha habido, y en el caso concreto del PP, financiación ilegal. Digan lo que digan. Si no ha habido financiación ilegal, ha habido financiación. Ha habido financiación. Digan lo que digan. Es evidente que ha habido gente que ha cobrado, es evidente que la política es la única profesión en España en que sin tener nada detrás puedes llegar a lo más alto. Hay muchas cosas que son más que evidentes. Pero aquí tenemos otros aspectos, el político y el jurídico. El jurídico no sé a dónde va a llegar. Usted que estuvo dentro, ¿qué fue lo que dijo María Dolores de Cospedal? Porque yo sigo esperando. Pues si la lista estaba presente. No, no, pero si él estaba presente. O tú también estabas presente. No, pero... No, pero ¿qué fue lo que dijo? Si él estaba presente. Es que se está encontrando, oye, y recontesta a Lisa. Pero si Goyet estaba presente, que nos diga qué dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Gonzalo. A ver, ella, entre otras cosas, lo que más dijo... No, pero a lo que nos referimos. Es decir, hay una frase que se le atribuye, yo estaba de viaje y me he enterado más tarde, pero que hay una frase que se le atribuye en la que dice que quien negoció eso, quien negoció el finiquito con el señor Bárcenas, fue el señor Arenas. Es evidente, si ya no se hablaba con él, ¿quién va a hacerlo? ¿Ella? No, la frase no fue esa. Ah, ¿qué fue entonces lo que dijo? A ver, en primer lugar, a lo largo de todas las declaraciones, ella fue insistiendo una y otra vez en que a ella le trasladan las condiciones del acuerdo. Evidente. En un momento dado me tocó interrogar a mí en nombre del observatorio, y yo lo que pregunté es, perdón, ¿quién le traslada esas condiciones? Porque llevábamos toda la mañana escuchando que le traslada las condiciones. Y dice el presidente de mi partido. Y le pregunto, ¿quién pactó esas condiciones? Y dice, el presidente de mi partido y el señor Arenas. Y eso está ahí, está grabado, digan lo que digan. Pero es que es evidente, ¿cómo va a pactar ella si no se dirigía la palabra? Por supuesto. ¿Y cómo no va a saberlo el presidente del partido si es el que decide? Si es que es de una obviedad ni que haya descubierto en la literatura. Bueno, pero no nos rayemos con esa frase. ¿Cómo que no nos rayemos? Vamos a ver, hay una cosa de la declaración de Cospedal. ¿De qué estábamos hablando? Hay una cosa de la declaración de Cospedal que a mí me parece relevante. Cospedal, efectivamente, reconoció allí que durante nueve meses ella fue de facto la tesorera del Partido Popular. Y lo que nos dice es que ella fue de facto la tesorera del Partido Popular pero que no sabe nada de las cuentas. Es decir, que ella durante nueve meses en los que ni se produjeron donaciones, ni hubo ingresos, ni hubo gastos, ni hubo nada, no solamente eso, sino que no miró cómo le habían dejado las cuentas antes, no miró cómo las entregó y no miró nada. Esto tiene dos vertientes. Una, la jurídica. Y es que la ignorancia deliberada no te exime de responsabilidad. Y por lo tanto, el que tú digas no quiero saber de esto, hazme esto, pero no me lo cuentes, no te exime de responsabilidad. Y en segundo lugar, una vertiente... Pero ¿qué demostrar? Esto no hay nada que demostrar. ¿Qué se hubiera hecho algo irregular? Ella dijo, ella dijo, ella dijo lo que dijo. Es decir, que durante nueve meses... Vamos a dejar terminar. ¿Sabes qué es abogado del Estado? ¿Sabes qué es abogado del Estado? Durante nueve meses no miró las cuentas del partido. Ella dijo... La vertiente política es una persona que es secretaria general de un partido, de un partido que nos dice que las cuentas, que hay que mirarlas, que no se puede gastar más de lo que se ingresa, que hay que mirar la cuenta como la de la casa. Pero se está diciendo que durante nueve meses no miró las cuentas de su propia casa, de su propio partido. Porque no necesitaba mirarlo. ¿Para qué tenía que mirarlo? Porque era responsable. No existe una empresa en este país ni una casa en la que es responsable de las finanzas. No mire nunca las finanzas. No mire lo que le han entregado. Es más, se dice que Cospedal quiso limpiar el Partido Popular de lo que había. Pues para saber lo que tenía que limpiar tendría que haber mirado en algún sitio lo que había. Y según ella, durante nueve meses fue la máxima responsable de las cuentas del Partido Popular y ni las miró. Y ni las miró. Miedo me da un partido cuyos responsables no miran las cuentas cuando son responsables. Yo sé que el PP siempre te da miedo pero te voy a decir una cosa. No, no, me da miedo la gente que es tan responsable que cuando le dejan la contabilidad de todo un partido nacional ni la mira. Dice que ni la ha mirado que ni sabe lo que hay. Me siento muy orgulloso de coincidir contigo porque eres más lista que el presidente de J.P. Morgan, que el presidente del C.Lionez, que el presidente de los grandes bancos del mundo. O sea, hay que serlo. El más listo. Los estatutos del Partido Popular dicen que el secretario general tiene la responsabilidad. Pero es que además ella ejerció de tesorera 9 meses. ¿O hablas solo tú? No, va a hablar. Ya está, hablas tú. Ya está. Ejerció de tesorera 9 meses. Lo que digo es que durante 9 meses que fue no secretaria general sino tesorera porque no había otro. Lo acabas de decir 2 veces. Aunque lo digas 3 no tendrás razón. No miró las cuentas. Ella dice que no sabe qué pasó en las cuentas del partido durante los 9 meses que fue tesorera. Yo me alegro a ser que tú estás. Te vuelvo a repetir para que lo entiendas. El presidente J.P. Morgan que es una de las mayores entidades financieras del mundo del mundo un empleado desleal le ha generado un agujero de 4.500 millones de dólares. Ellos dicen que Bárdenas que era el tesorero controlaba todo pero cuando ella fue tesorera no controlaba nada. Pues ahora va a hablar Javier Alokas. Cuando lo archiven ya hablaremos. Y me reiré de las barbellas que decís. Me voy a aprovechar de que no dejan hablar a Maruendo para hablar yo. Es una cosa. Aprovecha el tiempo. Sí. A mí me ha sorprendido muchísimo las declaraciones de los secretarios generales del Partido Popular en estos últimos días. Hombre, porque escuchando la confesión digamos en cierto sentido de culpa del presidente del gobierno y presidente del Partido Popular y todos sus dirigentes de que este señor los había engañado y de por fin se han dado la cuenta de que era un delincuente con mayúsculas con mayúsculas no solamente la D sino todas las letras de la palabra es un delincuente pues yo suponía que ante la eventualidad de que han sido llamados en calidad de testigo ayudasen a la solución del problema. Es lo que yo esperaba decir. Bueno, todo un secretario general tres de un partido político tan importante como el Partido Popular no son capaces de ir ante un juez y aclarar por qué diablo este señor que ha sido tesorero de un partido y contable durante muchísimo tiempo ha amasado la fortuna que ha amasado pues no en vez de encontrarnos unos secretarios generales esclarecedores colaboradores con la justicia nos encontramos con unos señores que no saben qué ha pasado pues ya sabemos lo que suele ocurrir en este partido hay gente que no ve Jaguars hay gente que no oye cosas pero voy solamente perdona que te diga una cosa los tesoreros por estatuto del Partido Popular forman parte del Comité Ejecutivo Nacional es decir están en el mismo órgano de los secretarios generales y los secretarios generales no se enteran y digo yo como dice Eli cómo vamos a vivir en un país en donde los secretarios generales del partido más importante del país no se enteran de las cosas que pasan en su casa y le damos la confianza para que gobiernen en este país las comunidades autónomas más importantes y los ayuntamientos más importantes de Iván Antonio se contesta Antonio un secretario general como un presidente del partido sabe más o menos las cuentas que están pero el día a día lo lleva el tesorero para eso se le elige y es un cargo de absoluta confianza es un cargo de absoluta confianza Antonio tú eres una persona seria y te habrán leído la ley de financiación orgánica de los partidos políticos y en donde dice me la contaste el viernes en el rojo vivo yo te la vuelvo a leer para los que no vieron el rojo vivo la tengo clara porque me la contaste este viernes en el rojo vivo continuemos pero vamos a ver continúo con lo que estaba diciendo evidentemente tienen un control pero tienen una serie de personas que son quienes llevan todo el tema económico sin duda alguna un presidente de un partido popular o la secretaria general o el secretario general del partido popular no lleva al día a día las cuentas en nada esas cuentas después son fiscalizadas además por el tribunal de cuentas que es quien tiene la competencia legal de fiscalizarlas y el tribunal de cuentas ha fiscalizado las cuentas del partido popular y las ha dado para eso se hace una contabilidad para que no te la mire nadie pero es más el problema aquí es una cuestión y es que vosotros tenéis mejores argumentos se hacen una serie de declaraciones en la audiencia nacional o se dicen una serie de cosas en la audiencia nacional y vosotros dais crédito a unas cosas que dicen unos y no dais crédito a cosas que dicen otros no, yo dais crédito a lo que dice vosotros estáis dando crédito a lo que ha dicho Bárcenas y os quedáis tan contentos Bárcenas y Cospedal dijeron lo mismo Bárcenas y Cospedal dijeron lo mismo sin embargo negáis incluso la veracidad a personas que son elegidas por los ciudadanos por millones de ciudadanos como es Cospedal como es Arenas etcétera etcétera bueno no lo sé vosotros hacémoslo mirar muy rápido muy rápido porque además Paco Maruenda en esto del tú y más ha sacado a relucir el tema de los seres pues precisamente por eso quienes defendemos que en el caso de los seres hay una responsabilidad política la defendemos no porque quienes deben asumir y la han asumido como en el caso de Griñán esa responsabilidad política estuvieran sí porque se va a ir estuvieran al tanto de los acontecimientos sino precisamente por una responsabilidad política invigilando efectivamente un secretario general no tiene por qué estar al tanto del dinero pero si en alguien en quien delega se produce un desfalco de hasta cuarenta y tantos mil millones de euros es entonces es entonces cuando esa persona tiene que asumir una responsabilidad política tú hablabas antes tú hablabas antes voy a seguir tus ejemplos pero Fernando el problema es que tú dices tú das por hecho que el desfalco es del PP de momento no sabemos de dónde han salido esos 40 millones de euros habrá que dejar que ese inversión que se sepa si es la persona que controla el dinero del PP y se llevan las uñas todo ese dinero querrá decir que hay un descontrol del que alguien es responsable imagínate me voy a los ejemplos me voy a los ejemplos de Maruenda si en algunas de esas grandes entidades financieras que tú has mencionado se produce un desfalco como se ha producido en algunos casos ¿sabes lo que pasa? que los consejos de administración las personas que están al frente de esos bancos acaban con ellos por una responsabilidad invigilante no es así dejadme un segundo por favor dejadme que hagamos un segundo ahora le tomas Antonio das por hecho que el dinero se lo han quitado al Partido Popular el dinero no tiene por qué va a ser quitado por el dinero imagínate que Bárcenas ha ganado el dinero en otras actividades ilegales eso es lo que no se cree oye yo conozco amigos de Bárcenas que se dedican al tráfico de armamento a lo mejor ha venido por ahí su dinero os vais a quedar sin tráfico vamos a hacer un paréntesis porque hay otra cuestión otra de las personas que ha prestado declaración como testigo es Javier Arenas y se ha hablado mucho de una supuesta relación con el propio Bárcenas una famosa cena cuéntanos Andrea una famosa cena que como dices ha sonado mucho esta semana yo casi hablaría de las cenas indiscretas de Bárcenas porque no olvidemos que también se reunió con un banquero ruso con Gregor y bueno es una cena que está dando mucho que hablar su encuentro supuestamente con Bárcenas y que habría tenido lugar en diciembre de 2012 en este restaurante Gaña Oriza un lugar selecto en pleno centro de Sevilla y pegado a la sede del Partido Popular está a solo 20 metros al parecer Bárcenas guarda una prueba de ese encuentro con Javier Arenas el abogado del ex tesorero Gómez de Liaño no lo confirma pero atención a lo que comentan los abogados que presenciaron la declaración de Arenas en la audiencia nacional ha dicho Gómez de Liaño de forma bastante leal le dice mire le voy a ayudar con la fecha y Arenas dice bueno no estoy seguro yo de que eso sea así dice y además tenemos soporte documental que la conversación o la reunión se produjo sí que haya un soporte por lo que se me pregunta yo lo ignoro que puede existir quizá exista que no exista no lo sé no he escuchado ni sí ni no ni todo lo contrario es lo que viene a decir Gómez de Liaño aunque los que estuvieron en la audiencia hoy nos acompañan dicen que sí que hubo esa advertencia pero ¿de qué prueba se trataría? algunos hablan de un billete de AVE e incluso de una grabación de una cinta sea lo que sea lo fundamental en este asunto es que según Bárcenas en esa cena le contó Arenas y por lo tanto a la cúpula del partido todo sobre sus cuentas en Suiza quiero lanzaros una pregunta ¿en qué situación quedaría Arenas después de todo esto? Fernando Garean ¿qué situación quedaría? Bueno yo creo que precisamente de todos los dirigentes del Partido Popular quien probablemente esté más tocado desde el punto de vista político es Javier Arenas porque es quien más en contacto ha estado con Bárcenas es la persona que ha negociado con él esas condiciones tan ventajosas e incluso según se ha sabido ha mantenido relación con Bárcenas y era quien se encargaba de pagar a los abogados etcétera y sobre todo siendo secretario general del partido cuando se producían todas estas cosas y por eso en muchos casos su silencio político era tan clamoroso y en el Partido Popular se hablaba precisamente de la forma en la que Javier Arenas hasta que ha ido esta semana a declarar como testigo estaba callado públicamente y la defensa del partido quedaba en manos de otros que son por cierto posteriores a su etapa y además en la propia acusación de la propia declaración de Cospedal hay una acusación implícita es decir si yo puse orden dice Cospedal a todo esto de alguna forma lo que está acusando es del desorden previo de los anteriores secretarios generales es que en toda esta historia vamos a ver por eso a mí lo único que me ha sorprendido de esta noche no es ni las declaraciones sino el empecinamiento en el tema Cospedal el Partido Popular no tiene un discurso en este asunto un discurso coherente un discurso que pueda vender ni siquiera mediáticamente ni siquiera una mentira mal hecha simplemente no dice nada pero la señora Cospedal si tiene un discurso si tiene una posición si puede explicar perfectamente y puede justificar por qué Barcena dice tal cosa o dice la otra es decir yo creo que en esta historia María Dolores de Cospedal es probablemente o casi la única que tiene de principio a fin enemistad manifiesta con el señor Bárcenas enfrentamientos personales directos el deseo desde el primer momento de apartarlo del partido dice es que después no lo puede hacer ella que la declaración si es cierto lo que habéis dicho que supongo que lo será lo que dice a mí me comunican ella no negocia con él que se tuvo que tragar un sapo oye ha escrito de su Antonio un extraordinario artículo que quiero bloquear desde aquí ayer o antes de ayer sobre el tema que fue esa aparición ante los periodistas desgraciada aparición pero excepto esa desgraciada aparición ella claro que tiene un discurso el pretender como pretende él que se llevaba las cuentas tú dices toda familia conoce sus finanzas yo no conozco las mías y tú me has confesado que al tuyo yo no conozco las mías yo no ni la declaración de la renta por eso no eres secretario general del PP porque no sabes las cuentas de tu casa pero oye que en política se puede llegar a cualquier cosa sin ningún conocimiento gente mucho más incompetente que yo ha ocupado puestos mucho más relevantes que lo mismo no es razonable no es razonable en este asunto es el único personaje en todo el PP que tiene un... se le vio en la cara de satisfacción con la que salió de la audiencia tú hablabas de la desafortunada la cara no es el espejo del alma que es entre feísimas y buenísimas pues te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa en la desafortunada en la que hablaba del finiquito simulado del simulado del finiquito se le veía perfectamente que estaba contando un marrón no se veía nada se veía que estaba contando un marrón yo no me puedo creer que Cospedal sea incapaz de proferir frases seguidas coherentes era evidente que estaba contando algo que le había dicho que contara y que ni ella se creía y cuando salió Alfonso Rojo déjame terminar hablando cuando salió el otro día la audiencia nacional la cara que llevaba era decir ahí queda eso y a mí me parece a mí me parece que como es cierto y se verá en las actas porque saldrán saldrán hasta las actas grabadas se verá que ha dicho eso lo que Cospedal está haciendo en ese sentido es separarse claro de Rajoy en ese punto pues claro que sí pero como que barbaridad es que oye yo me quedo yo me quedo estupefacto separarse de Rajoy en qué en el tema por ejemplo del pacto en el tema del pacto es que es una cosa hombre si dice eso se está separando claramente oye y después oye y quiero subrayar una cosa y una señora que quiere ser presidente del gobierno porque es la que va a ser presidente del gobierno cambiar de nombre las cosas no modifica su naturalidad un soporte documental es que llevaba una grabadora o le grabó con el teléfono bueno un hombre que va a seguir dando mucho que hablar es Álvaro Lapuerta todos le responsabilizan a él junto a Bárcenas de ser el encargado de llevar las cuentas del PP en la época de los supuestos sobresueldos de momento su salud le ha obligado a guardar silencio pero podría convertirse en el protagonista inesperado de los próximos días uno de los hombres clave del caso Bárcenas el ex tesorero Álvaro Lapuerta empieza a recuperarse y ya vuelve a caminar podría estar listo en breve para declarar ante el juez Álvaro Lapuerta está ingresado en coma en un hospital en Madrid los hijos de Álvaro Lapuerta más o menos insinúan que alguien pues no sé si le ha empujado ha intentado liquidarlo el ex secretario del PP gallego Pablo Crespo ha reconocido que entregó 21 millones de pesetas a Álvaro Lapuerta Eugenio Nazarre reconoce incluso sobres y se lo entregaban en mano Álvaro Lapuerta tesorero con Luis Bárcenas como testigo Álvaro Lapuerta Álvaro Lapuerta ha convertido en el centro de todas las dianas su nombre y firma aparecen en los supuestos papeles de Bárcenas su gestión ha sido puesta en entredicho engrosa la lista de imputados del caso Bárcenas su compañero de trabajo su sucesor en el cargo María Dolores de Cospedal Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas secretarios generales del partido le responsabilizan junto a Bárcenas del control o descontrol absoluto de las finanzas ahora puestas en entredicho del partido su respuesta el silencio su estado de salud le ha impedido por lo menos hasta el momento dar explicaciones el ex tesorero del partido popular Álvaro Lapuerta en coma tras sufrir una caída solo en dos ocasiones le hemos podido ver ante la justicia una frente al fiscal anticorrupción dos horas de declaración donde negaba la supuesta contabilidad B del partido y admitía las donaciones pero siempre en forma de transferencia bancaria en la otra ante el juez Ruth seguía negando la supuesta contabilidad en B del partido pero su nombre suena cada vez más fuerte y es su propia familia quien decide ponerle freno sus hijos acusan en un duro comunicado la familia de Álvaro Lapuerta pide que no se utilice como chivo expiatorio a alguien tan inocente como indefenso los hijos de Lapuerta ven extrañas sus dos caídas que le impiden declarar pero Lapuerta ha sido señalado por más miembros del partido popular Pablo Crespo Eugenio Nasarre y el propio Bárcenas que ha emprendido su lucha contra su antecesor en el cargo lo hacía en una supuesta entrevista concedida a El Mundo el dinero se entregaba en bolsas maletines o maletas en el despacho del tesorero Álvaro Lapuerta en la calle Génova y en presencia de Bárcenas en calidad de gerente ambos contaban los billetes y los metían en la caja fuerte Gómez Liaño su abogado ha pedido a la policía científica que acrediten que los bisés que figuran en la presunta contabilidad B del partido corresponden con la firma de la puerta por el momento los médicos forenses deberán examinar a la puerta dentro de tres semanas capacitarán o no al ex tesorero para poder declarar ante el juez y será entonces cuando veremos si las acusaciones al responsable de la contabilidad del partido entre 1993 y 2008 obtienen respuesta bueno que pensáis la posible comparecencia de Álvaro Lapuerta Germán podría levantar por los aires todo lo que hemos oído hasta ahora pues no creo ni que dé un giro de 180 grados que colocarla en la situación contraria a la que estaba no sé si la de hoy es el malo es Bárcenas y si cambia a 180 grados va a ser otro el malo o el malo es el partido popular y si habla Lapuerta va a ser el malo UPyD bueno pues no creo que pase eso creo que se ajustará a lo que ya dijo ante el juez y ante la fiscalía anticorrupción lo que pasa es que como estamos en la yo tengo confianza en la justicia puedo entender que alguien diga Rudo ha hecho mal o ha buscado a la gente en un orden inadecuado pero es que creo que debo tener confianza en la justicia porque no tengo confianza en nadie más no tengo confianza en los papeles de Bárcenas no me digáis que no es sorprendente que aparezcan en la contabilidad A y en la contabilidad C ve las mismas partidas eso que era que era una forma de colocar lo que ya estaba en la A en la B para llevarse dinero para él no puedo creer no puedo creer que Bárcenas sea tan tonto no lo puedo creer que en la entrevista con Pedro J después de contarle que habían instituido un sistema de financiación ilegal le diga una hora después esta comisión que yo cobré para Mariano es la única irregularidad que yo he comido en esta casa y que se lo dije así a Rajoy con quien en teoría estaba reunido para ver cómo salían del entuerto como no me creo nada espero la palabra pero tenemos que parar son las 12 y 41 minutos paramos que nos vamos a publicidad de nuevo volvemos enseguida es la una menos cuarto seguimos con el debate Javier Aroca te había dejado con la palabra sí a mí me llama mucho la atención la estrategia actual de los secretarios generales del Partido Popular me recuerda mucho a viejos tiempos de Chicago en donde siempre el culpable era o un octogenario o un borimundo o un desaparecido eran las típicas estrategias defensivas del AMPA y me sorprende muchísimo creo y voy a insistir que debería de los secretarios tener un papel más relevante en ayuda de la justicia y con respecto al señor Lapuerta hombre si el señor Lapuerta ha sido tesorero antes de 2008 yo creo que se está reconociendo de manera implícita que antes de 2008 también había ese descontrol que había sobre las donaciones porque el problema aquí está en las donaciones y el problema está en que el PP dice a través de sus secretarios generales que no controlaban las donaciones no si las donaciones fueron legales o no fueron legales no que no tenía ni puñetera idea de cómo se gestionaban las donaciones es decir el clásico lío Mariano porque Mariano cada vez que tiene un problema dice tengo un lío bueno pues en la sede del PP había un lío mayúscula el caso Génova no se enteraba nadie y eran vecinos de habitación vestidos de despacho se veían por las escaleras pero nadie conocía a nadie como el título de la película por cierto si alguien quiere saber ese restaurante de Sevilla que parece que a alguien le costaba trabajo incluso saber dónde estaba pues está en los bajos de la sede del PP bueno al lado al lado en los bajos grido al lado que soy de Sevilla pero eso puede ser un argumento para ir al juzgado para explicar una cosa el asunto verdadero es no el descontrol sino el control si se hacían o no se hacían donaciones ilegales ese me parece que es el tema que luego vaya uno y dice yo no sabía nada pues como si me lo dicen en el vecindario con el no que no funciona es extraño que no se esté investigando directamente a los donantes es que nos hemos olvidado la querella lo primero que plantea es el tema de los donantes y sin embargo en toda esta investigación no estamos tocando a los donantes el juez ha llamado el juez ha llamado a varios hay que recuperar la inquisición el juez que no parece sospechoso no hemos vuelto a saber nada a los donantes a la mayoría ha llamado que yo recuerde a los empresarios estaban citados hay que torturarlos para que confiesen al DFDC estaban citados por el juzgado 3 y declararon ante el juzgado 5 cuando llegó la competencia del caso pero una vez hecho una vez hecho si llegan y dicen que no lo han hecho es tortura una vez hecho eso una vez hecho eso vale pero si a ti te dicen los empresarios que yo no he dado nada tú has de investigar les investigaron porque ya contabas con que no iban a reconocerte que habían hecho donaciones ilegales pero el juez lo hará lo que yo digo es que es una nueva figura el derecho que es presuntamente culpable siempre no presuntamente culpable los empresarios son culpables yo lo que digo es que el fin de la investigación es ese y que la estrategia del Partido Popular es la siguiente es la siguiente que por fin la vamos a saber ellos están ligando absolutamente todo el caso a ver si te escuchan y tienen estrategia eso es pues mira la tienen y creo que es errónea y les va a salir mal pero es la siguiente ellos están ligando toda su realidad política al caso judicial porque ellos cuentan con la financiación ilegal no es delito con lo cual nunca voy a ser responsable de eso penalmente las donaciones o los sobresueldos son en muchos casos inflaciones administrativas etcétera entonces ellos que están tan convencidos además de que se va a archivar que me gustaría saber ese convencimiento de que se va a archivar en diciembre es cuestión de derechos ¿sabes? han ligado todo su futuro político así no hay nada sexual hecho de verdad no se puede terminar elisa por favor también me interrumpes permanentemente porque sucede pero te enfadas por favor elisa por favor no no ya me hablo ya dejo que habléis solos además este tema es como el fracking los dedicáis a hacer como el fracking no reventar para que no podamos terminar elisa elisa por Dios que digas tú eso 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 que digas tú que no reventar que no reventar para que no hablen que no hay tú lo practicas permanentemente está diciendo una cosa que a lo mejor a ti te interesa estoy segura que hay oyentes que les interesa nos va a dar una lección de derechos silencio es que no hay forma no que elisa va a hablar ex cátedra que hable derecho elisa va a hablar igual que tú con el mismo derecho que hablas tú pero con tus conocimientos jurídicos a mí me interesa por favor con mis conocimientos no con los niños desde luego yo no tengo conocimiento es que es imposible la estrategia del Partido Popular ellos ligan su futuro político a la causa penal como en la causa penal hay un montón de cosas por resumirlo que no son objeto de la causa penal y que por tanto van a quedar fuera cuando eso acabe dirán no es que el juez no nos ha dicho nada de la financiación y del legal y por lo tanto van a dar por santo y bueno todo y eso es lo que ellos cuentan ellos cuentan con no tener ninguna responsabilidad política porque están ligando toda la responsabilidad penal y cuando el juez diga yo de esto no puedo hablar porque no es materia penal piensan que eso les va a exculpar y esa es la estrategia si el juez dice que no hay nada es que no hay nada es que estamos en un estado de derecho y si el juez después de investigar todo lo que quiere investigar después de todas las pruebas dice que no hay nada caramba es que no hay nada entonces diremos no, no se equivoca una frase solo no, no no confundas a la gente no, Antonio no confundas el juez solo se pronunciará el juez en que no nos interrumpíamos sí, pero es que me está tergiversando no, ¿cómo que te estoy tergiversando? sí, sí porque yo lo que digo es que el juez y no confundas a la gente el juez solo se tiene que pronunciar el juez solo se tiene que pronunciar sobre lo que es objeto del procedimiento y no sobre las cosas que no son delito ni sobre el resto de las cosas y es evidente que el Partido Popular dice ah, lo que diga el juez y cuando el juez no se pronuncie sobre las cosas que políticamente nos interesan la financiación ilegal los abresueldos el descontrol en la financiación etcétera, etcétera valerán eso es un santificado eso de permata Rivera de la Cruz vamos a ponerlo por favor Alfonso estaba yo en el uso de la palabra me he interrumpido ¿cómo? ¿qué es? 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 pues ahora un solo habla Elisa en el disco el resto no hablamos va a hablar Marta Rivera de la Cruz ahora volvemos Marta no, no, yo no te lo doy tranquilo me voy a poner a estudiar posiblemente que Elisa tenga razón y posiblemente digamos el juez a lo mejor tenga que acabar archivando el caso porque a lo mejor faltan pruebas y porque a lo mejor ahora por la puerta no declara nunca y porque ahí dicen que los bisenos entiende la letra si es una firma o si es solamente una raya lo que está claro es que independientemente de lo que pase en sede judicial hay otro procedimiento que está abierto y que está abierto en la calle y el Partido Popular no puede ser ajeno a eso independientemente de lo que pase en los tribunales independientemente de lo que digan los jueces ciudadanos también estamos diciendo cosas y eso no se cierra con tanta facilidad así que esto va a ir muchísimo más allá de archivar un caso y de darle carpetazo aunque evidentemente no se puede aprobar nunca cosas que todos nos imaginamos o queremos que os recuerdo que la justicia esculpó a camps y la gente no lo esculpó nunca Antonio yo quiero hacer una pregunta una pregunta una pregunta solamente porque me llama tanto la atención las cosas que estoy escuchando y simplemente a lo mejor alguien me lo sabe contestar yo quiero preguntar por qué todos los tesoreros del Partido Popular son multimillonarios o sea es que no lo sé nadie me lo ha contestado todavía y a lo mejor a lo mejor no digo esto porque lo eran de familia quizás no, no, no no, no no, solamente es que voy a sacar la parte de la novena que voy a sacar también pero Alfonso que voy a sacar voy a sacar una consecuencia positiva pero Javier por qué todos los concejales de urbanismo también Alfonso por qué por qué la política se gana tanto dinero hombre me vas a caso Antonio déjame que termine por qué todos los amigos del PSOE son millonarios la pregunta Javier de Paz y compañía si todos son multimillonarios no nos estaremos equivocando o se estará equivocando el Partido Popular a la hora de elegir sus ministros de Economía y Hacienda porque a lo mejor resulta que el ministro de Economía y Hacienda en un momento tan difícil como esto quien tendría que ser sería un tesorero o un tesorero del Partido Popular no Javier es que estos pillan normalmente la experiencia los 42 millones en Suiza ponen en evidencia de que el señor Márcenas en principio se preocupaba mucho más de sus propios intereses que del bien común da la impresión a lo mejor estoy equivocado entonces da la impresión con los sobresueldos no parece que no se preocupara el bien común hay repartida bien común pero a mansalva mira 42 millones son solo los pillas si pasa mucho dinero por el río y pescas continuamente Antonio Martín Momón es igual y respetemos los tiempos Antonio pero si es que ya no me acuerdo porque era cuando me cortó Elisabeni ya tenía mi argumento pero claro ella como le estaba que venía del tráfico de armas pues retomemos el hilo el enriquecimiento de todos los tesoreros del Partido Popular no pero él dice el enriquecimiento de todos los tesoreros del Partido Popular es mentira son los tesoreros del Partido Popular es mentira la inmensa manujería de los tesoreros del Partido Popular llegaron ya llegaron ya ricos yo espero que pongas tanto énfasis como has puesto en que hablar a Marta Rivada Cruz para que no me interrumpan a mí no te van a interrumpir vale llegaron ya ricos todos y por tanto si tú hablas hablas un poco excepto Bárcenas excepto Bárcenas que evidentemente la fortuna de Bárcenas se ha encontrado posteriormente todos los demás llegaron ricos solamente hay que hacer un repaso de todos ellos Ángel Sanchís Álvaro Lapuerta etcétera todos eran ricos antes de llegar al Partido Popular es más el Partido Popular pensó y era una manera de pensar que caramba que mejor que fueran ricos y que cobraran un buen sueldo para que no metieran la mano en la caja después se encontró con Bárcenas le salió rana el asunto porque además de pagarle un gran sueldo pues resulta que le metió la mano en la caja pero yo veo una cosa que es muy interesante y que estamos aquí hablando al final de todo este asunto y llevaba razón Marta en lo que decía la gente ha condenado a los dirigentes del Partido Popular pero sobre todo la gente está condenando a unos dirigentes del Partido Popular que fueron precisamente los que llegaron y dijeron aquí se ha acabado esto se enfrentaron a Gürtel y cortaron con Gürtel y se enfrentaron a Bárcenas y cortaron con Bárcenas y la más perjudicada de este asunto resulta que está saliendo porque está constantemente en las coplas María Dolores de Cospedal que fue la que desde el primer momento quiso cortar amarras por completo con Bárcenas y desde el primer momento desde el minuto uno dijo que había que separar y poner tierra de por medio con Bárcenas tanto es así que ella no negocia ni siquiera el finiquito lógicamente porque es que no se habla con Bárcenas no puede negociar ese finiquito y por consiguiente es una pena que esos dirigentes sean los que están porque están dando la cara por el Partido Popular mientras que otros que fueron los que pidieron que había que readmitir a Bárcenas porque era un hombre honrado que se había cargado a la red Gürtel como Javier Arenas como Pedro Arriola como José María Michavila resulta que son esos los que están saliendo yo os lanzo aquí una pregunta ¿creéis que todo este asunto puede generar o terminar en una remodelación de Génova en una remodelación incluso del gobierno? ahora me contestáis pero antes nos apunta algún detalle más Andrea hay mucha gente que cree que sí que esa remodelación es inminente y nosotros tenemos los nombres los que podrían entrar y los que podrían salir bueno algunos hablan lo decíamos de esa importante remodelación en el PP en otoño liderada por Mariano Rajoy y por María Rodoles de Cospedal determinados sectores del partido creen que ella la secretaria general está saliendo reforzada de esta crisis sobre todo porque es de las pocas que ha demandado al ex tesorero a Luis Bárcenas en los tribunales en el otro lado ¿quiénes estarían? Javier Arenas y la vieja guardia del Partido Popular hay quien piensa que el vicesecretario pagará cara a su amistad con Luis Bárcenas además su postura hasta hace unos meses era la de aconsejera Rajoy que mantuviera una buena relación con el ex tesorero por cierto también hay quien ve más presencia de ella de Soraya Saez de Santa María en Genova la vicepresidenta ha salido airosa de la polémica y podría ganar peso en la estructura del Partido Popular aunque esto supondría perder algo de protagonismo en el Ejecutivo entre las novedades también hay quien apunta a la creación de un puesto de coordinador general o de portavoz incluso del partido y ojo a posibles cambios en el gobierno con un más que probable baile de ministros una pregunta ¿quién entraría? ¿quién saldría? Antonio Martín Bomón no sé si tienes tú algo de información bueno yo la información yo lo que creo es que el Partido Popular evidentemente con todo lo que ha pasado y sobre todo porque te has encontrado con un tesorero que tiene 40 o 50 millones de euros en Suiza necesita hacer cambios lógicamente en política cuando hay errores de este tipo y Mariano Rajoy reconoció que se habían cometido que había cometido un error después lo natural es hacer cambios es natural que ha habido una serie de personas que han defendido a Bárcenas lo han defendido hasta la saciedad y esas personas deberían de dar un paso atrás es la vieja guardia claro que en el Partido Popular hay un problema y es que Mariano Rajoy también es de esa vieja guardia por tanto él es un hombre también de esa vieja guardia viendo como suele actuar Rajoy no es previsible que haya esos cambios y si nos centramos en Dolores de Cospedal es verdad que es quien más ha dado la cara lo que ocurre es que muchas veces ha actuado con más voluntad que acierto en muchos casos y este gobierno era muy complicado este gobierno y este partido tiene errores de diseño notables no solo por el caso Gürtel o el caso Bárcenas sino por el día a día de otros asuntos uno de esos fallos de diseño de serie es por ejemplo que la secretaria general al mismo tiempo que tiene que encargarse de Génova en un momento que está resultando tan difícil para el partido al mismo tiempo tiene que gobernar una comunidad autónoma que por muy próxima que esté a la sede central tiene unos desplazamientos que le hacen muy difícil a la vez gobernar esa comunidad autónoma hay otros errores de funcionamiento que previsiblemente se deberían solucionar por ejemplo no hay prácticamente mecanismos de coordinación hay una reunión los lunes en Génova que no tiene nada que ver con las que se producen en Moncloa etcétera etcétera no es previsible que haya esos cambios pero desde luego esta estructura del partido está muy tocada y está demostrando muchas carácter cuando un partido gobierna cuando el gobierno cumple su función el partido tiene que ir un poco al retortero de lo que hace el gobierno pero mira cuando el gobierno de Aznar y esto no es opinión es un dato los lunes en las famosas reuniones de Maitines de Aznar había representantes del partido y del gobierno de tal forma que la actuación política del gobierno y del partido de todas las semanas se coordinaba ahora no existe esa coordinación y estamos viendo que uno va por un lado y otro va por otro y hay casos notables que todos sabemos cuando el gobierno de Aznar el partido voló por los aires es decir se dejó absolutamente se dejó absolutamente se dejó absolutamente se dejó absolutamente dormido y la prueba es que educadamente es el argiversal vamos a ver quería lanzar la pregunta de nuevo ¿habrá cambios? ¿habrá remodelaciones dentro del partido y dentro del gobierno Francisco? yo no sé tanto como el resto no conozco tanto por lo visto pero no pero vamos Rajoy está contento con el gobierno y está contento con el partido y como es el que manda y es el que tiene que tener la confianza de los españoles en las elecciones yo creo pero puedo equivocarme pero que no va a haber cambios salvo algún cambio menor que pudiera haber pero no va a haber remodelación de gobierno él está contento con el gobierno en el momento y a lo mejor me equivoco ¿pero cambio menor de qué tipo? que pueda haber algún movimiento de vicesecretarías etcétera pero tampoco lo sé seguro pero eso no es un cambio importante al final mira Rajoy tiene muy claro una cosa que a la izquierda no la va a convencer a los medios de comunicación que quieren pedir su dimisión la pedirán aunque si la han pedido si la han atacado hasta con el tren de Galicia que no tiene nada que ver el gobierno pues imagínate ¿sabes? esos medios van a seguir con la campaña para cargarse a Rajoy ¿no? por tanto eso lo tiene claro es decir entonces él sabe de que lo que los españoles que nos están viendo lo que le van a pedir ¿no? lo que le van a pedir es que nos saque de la crisis y si te fijas el profesor Gai de Líbana que yo le tengo un gran cariño ya hoy ya está hablando de recuperación hoy ya hablaba ¿no? hace 15 días no hablábamos de recuperación vamos a ver qué dice dentro de un mes Marta yo que no conozco a Rajoy de nada lo que tengo muy claro es que de todo esto no se sale si no se clava en la puerta de Génova en varias picas la cabeza de mucha gente que ya ha brujuleado en la órbita de Luis Bárcenas y luego lo que sí parece interesante es que se va a dejar la creación de una figura que sería el coordinador general una especie de número 3 del partido para intentar recomponer las extrañas relaciones entre el partido y el gobierno que ahora mismo son inexistentes y confrontadas pero de todos modos lo que sí está claro es una cuestión se ha hablado de que los cambios del partido lo van a hacer en una convención nacional la convención nacional es una figura que está dentro de los estatutos y precisamente lo que no prevé es cambios de estructura por tanto si los cambios del partido se tienen que hacer se tendrán que hacer en un congreso extraordinario o en una junta directiva nacional pero desde luego no en una convención nacional y me extrañaría mucho que Mariano Rajoy en estos momentos colocara una figura de coordinador dentro del partido porque la figura de coordinador dentro del partido sería dar una imagen a la opinión pública de que María Dolores de Cospedal no está haciendo bien su función de secretaria general el coordinador parece que en estos momentos Rajoy no quiere dar esa imagen yo no creo yo no creo que el partido popular tenga lo que se llama un problema de operatividad y que por eso tenga que cambiar yo creo que el PP lo que tiene ahora mismo es un problema de poder de lucha por el poder y está siendo está surgiendo en torno a la polémica sobre el caso Bárcenas o el caso Génova esa lucha por el poder que estaba antelarvada está saliendo y si no aflora de manera más contundente es porque el director del periódico más importante de España no es Maruenda lo siento el director del periódico más importante de España es Mariano Rajoy porque es el director del BOE y en el BOE se manda mucho y hay mucho dinero cada número que se publica y por tanto mientras que alguien es el director del periódico más importante de España como es el BOE los demás tienden a quedarse quietos los demás tienden a quedarse quietos porque la gente está el partido popular ganó con mayoría absoluta en este país y eso da mucho poder y eso da mucho sosiego y da mucha tranquilidad y es verdad que quien tiene el poder y quien tiene el poder en las autonomías y en los ayuntamientos tiene mucho cargo para repartir y por tanto no pensemos que el partido popular en estos momentos es una olla de bullición Mariano Mariano Rajoy se tiene que quitar de al lado cualquier elemento que perturbe su permanencia en el poder y si ahora mismo nadie se lo mueve es porque tiene el BOE pero un dirigente político Zapadero no tenía un dirigente lo tenía no tenía no tenía yo no me puedo creer que no haya nadie en el partido popular que haya pensado en la posibilidad de que Rajoy caiga porque lo mismo porque lo mismo que hay mucha gente fuera que ve la realidad y ve que la situación del presidente del gobierno sobre todo después de su comparecencia parlamentaria está pendiendo del hilo de que cada vez que se confirme una mentira y Máxime si es una mentira capital su figura puede caer evidentemente tiene que haber personas dentro del partido popular que piensan que se tienen que posicionar pues eso sucede es que confundes los deseos con la realidad es que el que tú creas lo que tú crees que yo te respeto desde tu visión ideológica que no es una visión ideológica no oye desde tu visión ideológica todos tenemos ideología no no hay posibilidad de que Rajoy caiga en donde en qué galaxia paralela digo para que yo lo sepa y mente le digo en qué galaxia si vivimos en un país en el que no en el que no existe riesgo de que caiga el presidente del gobierno por haber mentido en sede parlamentaria y si se descubre que él ha estado amparando a un delincuente al que él llama un delincuente y que además ha participado en ese diseño tiene que dimitir si me dices que no existe la posibilidad de que caiga el presidente del gobierno entonces esto no es un estado de derecho Alfonso Rojo Alfonso Soy es que de verdad vale pues contesta tú es absurdo pero estaba hablando yo Paco no puedo contestar ahora contestas y lo que te comenta la gente más o menos del entorno con gente más o menos bien situada en Moncloa en el partido la posición de Rajoy en este momento es mucho más sólida que antes de su intervención en el parlamento incluso entre en la opinión pública entre los medios yo creo que la posibilidad de que Rajoy caiga en mi opinión absolutamente descartada los cambios de gobierno que tú dices yo estoy de acuerdo quizás sería bueno hacerlo pero no lo hará hasta después de las europeas y pensando en clave electoral y respecto al partido yo sí creo que hay una serie de personajes no de esas cabezas que van a aparecer en la pica pero que van a soltar rastre no tengo ninguna duda algunos nombres los ha dicho antes Antonio hay gente cuya promoción está terminada cuya carrera política pertenece mucho más al pasado que al presente y es la gente vinculada a Bárcenas probablemente el partido popular va a hacer un congreso extraordinario después de las elecciones van a tirarlas de las elecciones europeas y ahí evidentemente se producirán una serie de cambios porque es natural que después de lo que ha pasado de encontrar al tesorero en primer lugar tendrán que saber qué ha ocurrido y después lógicamente van a quitar a personas ¿por qué? porque la dirección nacional una buena parte de la dirección nacional está muerta lógicamente después de lo que ha pasado no sé qué pensarís pero a mí me da la impresión de que como creo que el problema independientemente de muchos que surjan Bárcenas el otro la reacción ante lo que se dijo o no se dijo es un problema de diseño de este gobierno y en ese problema de diseño de una política de una política no solamente del asunto de Bárcenas cualquier problema se agranda solo por la falta de ese diseño el tema fundamental a mi juicio del partido popular en la convención que no es estadounidense para eso o en un congreso o en las decisiones de una junta directiva es decir qué personas son las más adecuadas para llevar a cabo y poner en marcha un diseño que no son exactamente a mi juicio cambiar vieja guardia por nueva guardia en la nueva guardia me parece que hay un número elevado de inútiles que no han sabido ni defender adecuadamente la posición por muy indefendible que sea como dice Alfonso y se necesita ahí un poco más de músculo y de gente seria etcétera yo la pregunta que me hago si alguien alguien con sentido común se cree que porque cambies al ministro de defensa va a cambiar la operativa digo por ejemplo no, yo me refería al partido no al gobierno va a cambiar la operativa del gobierno que no van por ahí las cosas que en esencia el centro el núcleo en torno a lo que todo gira es Mariano Rajoy y Mariano Rajoy su personalidad no le va a llevar a echar a Ana Mato voy a quitarme a la ministra no no, es evidente por centrar en la pregunta que nos decía Ana Rajoy no va a caer entre otras muchas cosas porque tiene una mayoría sólida una mayoría absoluta sólida porque esa mayoría absoluta además hace de cemento en el partido y en el gobierno para que no haya disidencias sí que a la vuelta del mes de agosto Mariano Rajoy seguirá teniendo la sombra negra del caso encima que no disipó en su comparecencia en el Congreso es decir hay algunas cosas yo no me atrevo a decir que mintió o no no soy tajante pero que sí creo que debe aclarar cuando él dice en un párrafo en el momento en el que nos enteramos que tenía cuentas en Suiza rompimos con él porque nos dimos cuenta que era un delincuente eso no se compadece con la realidad dos días después le da ánimos y le dice sé fuerte que te llamaré cuando Bárcenas levantaba el dedo a todos los españoles en el aeropuerto de Barajas el Partido Popular le seguía pagando un despacho los abogados el finiquito aquel diferido hay muchas dudas hay muchas dudas en las palabras que evidentemente el Partido Popular ha hecho muy mal las cosas está claro la prueba está que en estos momentos hay gente mucha gente que cree antes a Bárcenas que al presidente del gobierno lo ganó con mayoría está en estos momentos más animada más tranquila y por tanto se retrasa el tema ya veremos después lo que puede ocurrir que dentro del Partido Popular hay gente que cree que Mariano Rajoy va a caer no ahora cree que Mariano Rajoy no va a volverse a presentar a las elecciones lógicamente de aquí a las elecciones vamos a ver un movimiento de personas dentro del Partido Popular que van a querer estar en el baile de juegos es natural que eso vaya que eso vaya a ocurrir es la 1 y 12 minutos tenemos ya las portadas de este domingo y para contarnos vamos a ver qué nos traen Paloma López del Hierro gracias por ver el video